Ideas, las pasiones que mueven al mundo y el Banco de Ideas nos trae la información de Alianza Lima que no se resigna, que tiene que esperar cuatro resultados, pero que quiere meterse entre los siete primeros. Creo que lo que comienza mal termina mal, ¿no? Y no solamente son los resultados. Desde que empezó la temporada, todo comienza mal cuando no se pueden realizar las elecciones en octubre del año pasado. Resultado, sigue el mismo comando técnico con Miguel Ángel Arrué y salvo Junior Montaño, no hay presupuesto para reforzar un equipo que no pudo entrar en ninguna competencia internacional. La propuesta dice que se vuelve a las fuentes, con la inclusión de los juveniles como titulares. No pueden utilizar a Montaño en las primeras tres fechas y ante la salida de Flay o Maestri, encontrar un 9 fue otro drama en la victoria. La llegada del nigeriano Bovina como la supuesta salvación del equipo, terminó por sentenciar a un Arrué que no encontraba el camino del gol. José Soto asume el cargo de director técnico, pero empata con Cristal ganando 2 a 0 y pierde el clásico. Es así que la dirigencia apresura la contratación de un entrenador extranjero, pero con jerarquía de selección. El elegido, Richard Páez. Y ya con la chance al título completamente nula, el objetivo se centra en estar entre los 7 primeros para poder tentar el título nacional. Un dato estadístico, Alianza Lima no le ha ganado en lo que va del año a ninguno de los equipos de la capital. Dos caídas consecutivas lo dejaron al cuadro íntimo prácticamente fuera de los 7. Para que esto ocurra debe suceder lo siguiente, golear por 5 a 0 al Atlético Minero en Huancayo y esperar las derrotas de Alianza Atlético de Suyana y la Universidad César Vallejo. No, aparte hay que rezarle a todos los santos para que José Galvez de Chimbote y Melgar de Arequipa no sumen de a 3. Si todo esto no ocurre, el año se termina. Depende de 4 resultados, Alianza es realmente complicado. En fin, la tarea de Richard Páez, ardua, cuesta arriba, pero es un técnico profesional y capacitado para revertir el mal momento de Alianza. Juan Pablo Soto.